La Municipalidad Distrital de Manantay, por el mes de la primavera y la amistad, invita a las parejas, jóvenes y adultos para reafirmar su unión conyugal. En el primer matrimonio civil comunitario Manantay 2022, sábado 24 de septiembre, 9 de la mañana, en el Palacio Municipal, pago único de 10 soles. Ven e inscríbete en la oficina de la División de Registro Civil. Un hogar bien constituido fortalece la unión familiar y de la sociedad. Te lo recuerda la Municipalidad Distrital de Manantay.